Con resultados positivos, avanza la clínica post-COVID del Hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Segur Social a lograr dar de alta a pacientes recuperados. Con el objetivo de poder brindar atención especializada, atención más cálida a los pacientes que han superado el COVID-19. Para ello se ha armado un equipo de especialistas, en el cual médico general, psicología, trabajo social, fisioterapistas, le podemos brindar la atención, en la cual podemos dirigir y llegar a que el paciente recupere y tenga un proceso de sanación más rápido. La clínica post-COVID de este hospital atiende a pacientes procedentes de diferentes lugares de Chiriquí, Bocas del Toro, Comarca Novebugle, con atención médica, trabajo social, psicología y fisioterapia. Nosotros tenemos ya alrededor de 400 pacientes que hemos atendido y de los cuales ya 171 le hemos dado de alta, se han recuperado y seguimos atendiendo pacientes. Ahorita mismo somos la única clínica post-COVID de la provincia.